El incendio reduce a cenizas puestos de la Feria 28 de Julio Una tragedia fue la que vivieron esta madrugada los comerciantes de la Feria 28 de Julio cuando un incendio de grandes proporciones se desató en el centro comercial dejando más de la mitad de los puestos reducidos a cenizas El siniestro se habría iniciado pasado la medianoche de ayer por causas aún desconocidas el monto total de las mercaderías perdidas de los comerciantes es incalculable ¡Vamos, vamos, vamos! Al promediar las dos de la madrugada las llamas de fuego se tornaron incontrolables a ello se sumó la falta de agua con la que también el personal del cuerpo general de bomberos tuvieron que lidiar Hasta el lugar se constituyeron efectivos de la Policía Nacional y de Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial para apoyar la ardua labor de los bomberos que trabajaron toda la madrugada para apagar las llamas del gigantesco incendio La consternación y desesperación causó entre los comerciantes este lamentable hecho solo algunos pudieron rescatar parte de sus mercaderías Sin embargo, otros lo perdieron todo ¡Vamos! 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 Por su parte el presidente de la Asociación de la Junta de Usuarios San Pedro de Tacna, Ajusotac, Octavio Benito Vega mostró su consternación por esta desgracia y manifestó su solidaridad con los comerciantes afectados indicando que llamarán a una reunión de urgencia a realizarse el día de hoy para tomar medidas de prevención para que nunca más suceda un hecho como este que pudo cobrar muchas vidas de haberse suscitado en horas de labor de los invernados las situaciones están ocurriendo, más que toda la gente que trabaja con capitales bajos y ahora de irse todo lo que tiene venirse tal vez el mundo hacia abajo, pero bueno, la solidaridad nuestra y veremos pues cómo vamos a salir de esta tremenda crisis no es el momento ya de echar la culpa a nadie, sino más bien de solidarizarnos y rogar a Dios que no suceda más desgracias ¡Agua! ¡Quiero que suelten agua! Llegoso Llegado 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 CC por Antarctica Films Argentina